La Universidad de Costa Rica inauguró el nuevo edificio de residencias estudiantiles de la sede Rodrigo Facio, ubicado al costado de Ciencias Agroalimentarias, que beneficiará a 148 estudiantes de zonas alejadas y de escasos recursos económicos. Este edificio, que tiene cinco pisos y una área de 3,485 metros de construcción, amplía la oportunidad de alojamiento y expresa una concepción de universidad hecha para el beneficio de la ciudadanía costarricense. Tenemos que devolverle a nuestro país productos que sean siempre de excelencia, tanto en la docencia, la investigación y la acción social, como en todos los servicios que son propios de la vida estudiantil. Albergará a 34 estudiantes en cada piso. La construcción significó una inversión de 4.2 millones de dólares que contribuyen con la democratización de la educación superior. Se constituye el programa de residencias junto con la inversión creciente de la universidad en los montos que se otorgan a aproximadamente 4.500 estudiantes para reubicación geográfica en un motor de esas posibilidades de avance en la consecución de estudios universitarios para estudiantes de zonas alejadas. Esta residencia, que cumple con la ley número 7.600 y gestión del riesgo, tiene áreas de cocina, comedor, espacio social en cada piso y habitaciones individuales equipadas con sección de estudio y sala de cómputo. Y bueno, en general yo pienso que van a ser bastante bien aprovechadas. Los estudiantes están muy emocionados con el nuevo edificio, están con muchas ganas de conocerlo, quieren pedir acá. Entonces, sí se tienen buenas expectativas de este nuevo edificio. La residencia es el tercer megaproyecto de la Universidad de Costa Rica, finalizado mediante fideicomiso con el Banco de Costa Rica por un monto de 150 millones de dólares.